qué pasa gente cómo estamos bienvenidos a otro nuevo vídeo para el canal ya se no se mira tanto la cámara pero hoy estamos con un blog se lo debo a muchas personas más a mis compañeras de escuela pero bueno son las si no se nota por ahí si se mira son las a ver se las enseño yo aquí dando el celular son las 6.37 y pues yo me tendría que ir a las 7.45 a un museo así que la basta de hablar y bajo el vídeo no vamos con el vídeo ahora sí ahora que hace chupando pito no sean ellos güeyes me la van a asesorar estamos viendo no estamos comiendo comiendo qué güey enfóca enfócate 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 y mira porque la pantalla de cacho no no te cacho seguro sí vale qué hace vale qué hace estamos aquí con la entrevista con el señor jose león cruz desea algo de decir señor un saludo a alguien un saludo a quien al Brian Mayer al señor Brian Mayer ajá al Moises ajá a Leite ajá y a toda la familia a toda la banda a toda la banda ya oyeron señores aquí está el señor jose preparando y saludando a toda la gente un saludo para mis suscriptores y un saludo para para a un saludo para mí a que gentil esto es el buen suscriptor ahora nos volvemos para mi y ya vamos un rato ok así que es mejor voy a grabar voy a empezar esto y grabo hasta donde lleguemos ok estamos bien es cierto está lejos ok está lejos y qué onda con eso que es bien bajo no esto tiene que ser lo máximo ¿qué es el seguro? señor Lini acá miren miren este güey tiene este güey tiene rules hombre dónde está ah sí es cierto tú no me agarras el Fortnite no porque no es lo malo de los iPods no es lo malo es que así lo sacaron recuerdo no lo pidieron para es para iPods pero bueno eso sí bueno cambia para de cámara pues después de tanto que estamos aquí desde no sé si me nota ok estamos ¿desde cuántas no sé? una hora y media ¿no? desde una hora y media estamos sentados mi culo no aguanta quiere quiere levantarse claro y pues estamos ahorita le enseño miren no sé si es eso o no sé cuál pero miren después de una hora y media estamos en Arkansas yo le enseñaré a Don a la hora estamos en ¿qué pasó? mucho mucho dele ¿verdad? cierto ya se la pago y miren aquí está el lugar te debo madre mía de la que me cago una hostia pero qué bonito lugar se mira como una escuela ¿o es la escuela? ay ahorita me está dando ganas de ir al baño no aguanto estar hablando una hora y media tonterías oh my gosh el cuerpo quiero ir a dormir o sea que más etcétera etcétera o sea lo mismo lo mismo o sea 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 y tenemos que estar aquí desde todo el día desde las zonas y media calculen usted en su país o las ocho y media o no sé cuánto dos ocho en cualquier país lo estoy adivinando pero aquí sería mucho así que no sé si no sé si estoy tapando la bocina pero no sé pero bueno vamos a parar otra la grabación aquí sí o no despídete quién sabe que no me toque otra vez contigo bueno yo me despido y dentro de unos cuantos minutos regresamos a la grabación que animal ya espera ahí está Brian ahí está Brian ahí está Brian ahí está Brian mira ay qué bonito ese sí está bonito es más bonito que Brian Dios mío ahí está bien ¿cómo vas a correr? ay no Dios corre no 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 tienen de comerme hasta un hipopótamo no tienen de comer May no tienen algo de comer José cómete aquí y te van a arrañar te van a arrañar cierto José 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 tan rápido yo ando medio cansado ahorita en serio de que no joda de que para esto caminamos para un baño para un baño no manche a un baño mira para un baño caminamos esto un baño yo sigo a las reglas que van las reglas más que no es chorto que no es chorto chile 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espero que te haya gustado el video La verdad no me dejaron grabar tanto Tell me why Should I let you go, 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 go You know I love you so, 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 so That's why I'm here tonight So put your hands up Why Shouldn't I let it flow, 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 flow Pop it up in stereo, oh, oh, oh It's time to stop all the fight Ladies and gentlemen, the 옛날ers are back Come on, let's go ¡Suscríbete al canal!